Amigas y amigos de High Sports, estamos nuevamente con la lucha libre y hoy tenemos a un gran invitado, un gran estrella de la lucha libre, un luchador independiente que ha ido picando piedra por aquí y por allá y ha dado muchos grandes encuentros en las mejores compañías que hay en gran parte de Latinoamérica y en Estados Unidos y pues hoy tenemos esta oportunidad de platicar con él un ratito. Señor Magno, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, un gusto saludarlos. Ahora sí que en estos días de calor acá por mis tierras, no sé cómo estén ustedes, ojalá y no estén tan acalorados como nosotros, pero es un placer estar con ustedes, acompañarlos en este, ahora sí que en esta entrevista. ¿Ha venido a Tampico? No, no, nunca he estado, no, Tampico de qué hay allá. Tampico, Tampico, Tampico. He estado en Laredo, Reynosa, la que es en Brownsville, Matamoros creo, ¿no? Bueno, Brownsville es allá, en Estados Unidos. Sí, y el que cruzas la línea, he estado en esas partes, pero no sé la verdad, Tampico no, no me suena. No la he quedado. Ok, perfecto. Acá tiene su casa. Señor Magno, vamos a empezar hablando un poquito de su estado de salud. ¿Cómo sigue? Bien, bien, gracias a Dios. Desafortunadamente con esta pandemia y todo, me encontraba muy bien físicamente, mentalmente, personalmente, pero cosas de la vida, de un día para otro, cambió todo. Inesperadamente tuve una cirugía de apéndice porque se me reventó. Entonces, prácticamente fue una emergencia y fue algo que me ha costado, ¿no? Recuperarme. Y gracias a Dios estoy fuera de peligro. Ya estoy otra vez trabajando, tanto en mi físico como en mi mente. Ya estoy de regreso en el gimnasio, ahora sí que poco a poco, pero no hay más que darle guerra a cualquier batalla que se nos ponga encima. Perfecto, señor. Qué bueno que ya está mejor. Es una muy buena noticia y pues a seguir mejorando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la aventura que tuvo en el Performance Center de WWE. Estuvo, al parecer, estuvo 11 meses, ¿no? ¿Por allá? Sí, estuve, era casi el año lo que estuve ahí. Fue casi el año, creo que fue un año porque yo llegué ahí como desde febrero. Y fue cuando me regresé también en febrero. Es un año. Ok, muy bien. Quiero hacerle unas preguntas acerca de eso y para que la gente, pues, conozca cómo es todo este proceso. Porque, pues, sería mentir al negar que no es una gran empresa. Sería una mentira decir que la mayoría de los luchadores les gustaría estar en WWE. Pero, pues, tiene sus detalles. Tiene cosas que a lo mejor uno no entiende. Cosas que a lo mejor uno dice, bueno, ¿por qué si contrataron a, independientemente de usted? O sea, contrataron a X luchador, pero luego no lucha tanto o luego no aparece tanto en televisión. A veces cosas se conjugan y las cosas no se dan. ¿Cómo fue su caso, señor Batman? Sí, como dices tú, ¿no? Sería una mentira de cualquier persona que dijera, de cualquier luchador en este caso, ¿no? Que dijera que no le gustaría estar en esa empresa. Porque vamos a cualquier tipo de carrera, como cualquier doctor, cualquier licenciado, arquitecto. Siempre hay una escuela que es la mejor que les demuestra esa carrera. O sea, en este caso, WWE es la empresa más grande, la mejor escuela que hay. Tal vez no luchísticamente, pero es la proyección más grande que puedas tener. Y es a lo más largo, a lo más grande que le puedes tirar en este aspecto, como los profesores o los doctores que agarran su maestría, su doctorado. En este caso, llegar a la WWE es la máxima, por así que la máxima, máximo nivel en tu carrera. Para mí, en lo personal, era algo que yo anhelaba mucho, ¿no? Era algo que yo anhelaba mucho desde chico, porque he vivido, viví creciendo y crecí viendo la lucha libre, amando la lucha libre. Yo estoy entrenando lucha libre desde los 14 años. Entonces, fue algo que se convirtió parte de mi vida. Ha sido un gran amor mío la lucha libre. Yo tengo una pasión por la lucha libre, como no tienes imaginación, como no te imaginas. Entonces, para mí, llegar a la empresa más grande del mundo, porque lo es. La empresa más grande del mundo mundial, a nivel universal. Entonces, el llegar a esa empresa fue un gran logro en mi carrera. Desafortunadamente, estar allí no fue la misma experiencia a lo que yo pensaba. Como bien lo dijiste tú, contratan a mucha gente, y no solo en mi caso, ¿no? Cuando yo estaba allí, éramos alrededor de 113 personas, y nada más luchaban como 40 personas. En mi caso, mi frustración llegó al punto cuando yo estuve casi el año ahí y no luchaba nada. Yo empecé a luchar mi último mes, cuando estuve el último mes ahí, yo empecé a luchar. Yo tuve ocho luchas en total, en un año entrenando ahí, que me tuvieron ahí. Entonces, para mí, mi frustración, como era algo que yo amaba tanto, que es algo que amo tanto, la lucha libre, el no tener acción y el estar entrenando día a día. Entonces, yo me puse a pensar, dije, ¿por qué estoy matando mi cuerpo de hockey si al final de cuentas no voy a luchar? Llegaron a mi mente muchos pensamientos, muchos pensamientos, y negativos, no te voy a mentir, no te voy a mentir, ¿no? Y al último yo pensaba, hasta decía, bueno, entonces, ¿qué hago aquí si esta persona que es nuevo y es ajeno a la lucha libre, él sí lucha? Y yo lo miraba y decía, él no sabe luchar, pero se me llegaron a meter pensamientos que decía, bueno, si él no sabe luchar, y está luchando ahorita aquí. Y yo que supuestamente sabía luchar y no estoy luchando, entonces, el que en realidad no vale la pena soy yo, ¿qué está pasando? Que las cosas no eran así, ¿no? Sí, no, no, no. Tu mente empieza a trabajar y te empiezas a frustrar. En mi caso, yo iba a empezar a frustrar. Yo estoy casado y tengo dos hijos. Para mí era de ir a entrenar de lunes a viernes, y viajábamos jueves, viernes y sábado. Entonces, para mí era, tenía dos pérdidas. Estaba perdiendo en mi carrera. Tenía un sueldo. Me pagaban. Eso no había ningún problema. Pero yo estaba perdiendo tiempo en mi carrera porque un día más es un día perdido en esta carrera. Y en el físico y en todo, ¿no? Y también estaba perdiendo con mi familia. Mis hijos estaban chiquitos cuando estábamos allá. Entonces, me puse a pensar, dije, Bueno, pues sí, sí. Si estoy perdiendo el tiempo, ¿qué hago aquí? Me pagan. Desafortunadamente, pero afortunadamente, soy una persona que piensan que el dinero no lo es todo en la vida. Tal vez puede ser un pensamiento tonto, pero a la vez es inteligente. Porque a mí sí, sí ganaba bien. Pero ¿de qué me servía tener dinero si no era feliz? ¿De qué me servía tener dinero si llegaba a mi casa y al ver que mis hijos hacían algo, por más mínimo que fuera, explotaba. Donde mi cuerpo y mi mentalidad ya estaba frustrada. Donde me estaba frustrando. O sea, estaba en la primera empresa del mundo, pero me estaba frustrando, de todos modos. Entonces, llegué al punto de que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es sano para mí. ¿Y no había retroalimentación con los directivos? ¿En algún momento no llegó a hablar usted con ellos y preguntarles por qué no estaba luchando? ¿O por qué no tenía la frecuencia de...? ¿Están ellos abiertos a recibir al luchador y ver esa situación? Bueno, sí, sí llegué a preguntar y varias veces, ¿no? Porque varias veces me llegaron a decir, hoy vas a luchar. Y llegaba y no luchaba y yo, pues yo me enojaba. Porque yo ya iba con esa, ahora sí que me entendía y alegría de poder volver a luchar. Y cuando no la veía, obviamente me enojaba y les decía, pues es que me dijeron que iba a luchar. No, pues no, no te tocó. Entonces yo me quejaba mucho y les decía. Pero pues no, nunca pasó nada. ¿Nunca hubo una explicación de por qué no, por qué era tanta negativa que usted luchaba? No, no, solamente habían consejos de que espérate, no digas nada. Entonces te digo, afortunadamente y desafortunadamente he sido ese tipo de persona que el dinero, para mí el dinero no lo es todo. Sí es muy importante, ¿no? Hay que ser, a veces hay que realista, pero para mí no es muy importante sacrificar mi felicidad cuando ese mismo dinero lo puedes agarrar afuera. Obviamente estás en una compañía y estás seguro, entre comillas, porque el cheque sigue viviendo, luches o no, pero... Y tienen seguridad social, me imagino. Sí, ándale, exactamente. Pero en este caso prefería yo salirme y buscar mi trabajo y ganarme ese mismo dinero y a la vez ser feliz, porque estás limitado a muchas cosas y aparte estar pidiendo trabajo también. O sea, yo miraba como tonto esto de que, bueno, me estás pagando, ¿por qué no me usas? Así es. Entonces, no sé, es algo que nunca entendí. Y igual también al salir de allí tuve una junta y todo. Y siempre salí en buenos términos, porque nunca tuve ningún problema. Siempre yo me entregué al 100%. A pesar de que en los últimos meses ya me empezaba tanto ir, porque era un lugar que ya me fastidiaba, yo siempre entregué al 100% entrenando y las veces que luché. Entonces yo salí en buenos términos y todo. O sea, no tuve ningún problema y es mejor para mí. Desde que salí, ahora sí que fui retomando mi carrera que tenía como independiente. Y ahora sí que la felicidad, ¿no? Porque frustrarte con algo que quieres y que amas tanto y llegar al punto de frustrarte en ello es muy difícil. Claro. Ahora, hablando de la cuestión positiva en WWE, yo he visto muchos videos de cómo es el Performance Center y los gimnasios y las áreas que tienen. Pero no es lo mismo de ya vivirlo y ya trabajar ahí y estar viendo, como usted dice, del diario. ¿Qué es lo más sorprendente que usted vio en la empresa? ¿Qué es lo que usted dijo? ¡Hala, esto no lo había visto en otro lado! Tienes todo, la verdad. Como le dices tú, es una... Son unas facilidades, creo, me imagino, se dice. Donde tienes los rines, los mejores rines. Tienes protección abajo del rin. Tienes un gimnasio que no le hace falta nada. Tienes al mejor entrenador. Porque en ese entonces nosotros teníamos a un entrenador que entrenaba a los vikingos de fútbol americano. Bueno, entonces, con ningún tipo de ejercicio batallábamos. Cualquier dieta que tú quisieras llevar, ellos te apoyaban. Si te lesionabas, ahí tenías a los médicos, tu recuperación, todo. O sea, tienes de todo a todo. Es algo que tú te quedas... Obviamente, dices, bueno, aquí puedo hacer mi carrera muchísimo más grande. Porque si te pasaba que te dabas un golpecito, X cosa, un malestar, rápido ibas con los médicos a que te atendieran y te recuperabas pronto. En el gimnasio, si tú decías, me estoy estancando, X cosa, necesito levantar más peso, necesito más condición, rápido te atendían. Si querías entrenar ciertos movimientos en el rin, no te lastimabas tanto porque tienen un rin que es aéreo, como de esponjas y todo eso. O si querías entrenar unas llaves después de tu clase, te podías quedar. Entonces, ahora sí que tiene de todo a todo. Hasta tiene cámaras para grabar tus propios videos, tenía una rampa. O sea, es algo, la verdad, es muy sorprendente la mercadotecnia que tienen ahí y también cómo te ayudan para regenerarte tú mismo, para recuperarte, tu cuerpo, formarte. No, no, es algo increíble, la verdad. Entonces, lo más difícil sería, entonces, el poder estar a cuadro, ¿no? Pero ellos te facilitan desde todo lo que usted está comentando, pero ya el paso para entrar a cuadro, pues ya es más, puede llegar a ser muy tardado, ¿no? Sí, 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 en mi caso, cuando yo llegué ahí, había gente que ya tenían siete años y cuando contaban que tenían siete años, decían, oh, no, no manches, no tengo tanto tiempo aquí. Obviamente, había unos que eran ajenos a la lucha libre y para todos ellos era muy nuevo, ¿no? Es un mundo totalmente diferente. Pero yo también decía, pues sí, está bien que te paguen todo y no hagas, si yo con un año me frustré tanto de no luchar. Había, te digo, personas que tenían siete años, tres años, cinco años, yo decía, y no haces nada y semana a semana hacer lo mismo, viajar y no luchar y todo. Y fueron cosas que yo miraba que decía, no, 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 esto no es para mí, desgraciadamente, ¿no? Te digo, estaba en la mejor empresa del mundo, pero decía, no, pero es que yo no quiero ser así, yo quiero, yo quiero luchar, yo quiero salir en televisión. Y yo daba todo en mi parte, o sea, en mi parte, en los entrenamientos, en las luchas, nada quedó. O sea, simplemente no fue la suerte o no fue mi turno, X cosa, pero yo sí miré muchas cosas que dije, no, yo no pienso quedarme aquí más de dos años, tres años, ¿no? O sea, es difícil porque, como te digo, un día más es un día menos, un año más, imagínate, te haces un año más viejo, por desgracia, ya no nos hacemos más jóvenes. Entonces, en esta reflexión, la lucha libre, entre más joven estás, obviamente eres más ágil, más fuerte, o sea, más inteligente. Cuando eres más grande, eres más inteligente, pero obviamente te hace falta también estarte tú por tú con la gente que viene saliendo nueva. Entonces, yo decía, no, como para desperdiciar tanto tiempo, aquí está Canijos. Ok, y antes de llegar a WWE, por ahí de la, del 2005, 2006, usted estuvo en TNA, unas fechas, vi un video donde sale luchando con Shocker, y dígame si me equivoco, con Shocker contra Eric Young y contra Johnny Devine. Es una lucha muy interesante porque, porque usted se le veía con toda la energía, con todo el, el, el ánimo, y a pesar de que es un luchador muy alto y muy fuerte, usted practica mucha lucha aérea. Afortunadamente para usted y para Shocker se llevan la victoria en ese momento, Shocker estaba en su mejor momento, este, y, y pues se llevan la lucha, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue, cómo fue esa experiencia en TNA? Hablando de ese, de ese tiempo, porque ya después tuvo otra oportunidad. Sí, sabes de que, en ese entonces, creo tenía 19 años y, y tuve la oportunidad de ir a TNA, creo fue como por tres fechas, y todas fueron pagos por eventos, fueron pagos por eventos grandes, como lo dices, fui pareja de Shocker en esa lucha, después se nos sumó al equipo Puma King, que es TJ Perkins, entonces fue algo muy grato, ¿no? Y, 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 y grande, fue mi, imagínate los 19 años y tener ese tipo de logro, salir en tres pagos por eventos de TNA, y luchar contra japoneses, contra, en este caso también contra Eric Young y, creo que, y, al, de Bain, algo así. Y luego después en el pay-per-view fue contra Liger, Goto y Guedo, entonces fueron luchas muy grandes, a pesar de que yo tenía 19 años y siempre he estado en la frontera, yo no venía de México, ¿no? Yo no venía de la arena México o de la niña de eso, entonces para un joven así, llegar a ese tipo de luchas y a esa edad, para mí fue algo muy grande, y fue, fue algo que me fue motivando más, como lo dices tú también, a pesar de mi estatura, yo mido 1.87 y peso 93 kilogramos, entonces siempre he sido muy ágil, tengo la fortuna de ser ágil, pero a la vez también soy fuerte. Ya ahora en día mi estilo ha cambiado un poco, todavía sigo haciendo las cosas aéreas, pero uso un poco más la fuerza, ya te digo, entre más grande uno se vuelve más inteligente, ¿no? Aprovecho un poco más mi peso también. Sí, porque, pues sí es un medio peligroso, ¿no? La cuestión de las rodillas y de hacer todo ese tipo de evoluciones, pues puede, puede acargarle lesiones, ¿no? Sí, sí, de hecho yo tengo dos artroscopías en mi rodilla derecha, este, entrenando un día me, me desloqué este hombro, me quebré los dedos del pie izquierdo, al, el mismo día le pasaron las cosas, después me desloqué este hombro, me quebré este brazo, entonces ha sido todo por locuras, ¿no? Ahora sí que por intentar cosas nuevas. Y ya, por desgracia, pero por fortuna te digo, tengo la agilidad, tengo la habilidad de poder hacer muchas cosas así, solo que ahora ya es un poco más inteligente. Ok, ya la experiencia le ha, le ha dicho por dónde, por qué camino a ir, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Ahora sí que ya no, ya no es aventarte a lo loco, ahora sí aventarte a la segura. Ok, porque fíjense, ya más adelante, usted regresa a TNA en otras fechas, y le toca hacer el hat check con Adam Pearce, que Adam Pearce es una persona súper experimentada, ex campeón NWA, y le digo, al igual que lo vi, usted me dice, a los 19 años, ahora ya más, ya más, con más experiencia, yo lo sigo viendo con, que entra el ring con mucha energía, o sea, entra como que se quiere comer al ring, se quiere comer al luchador, se quiere comer al público, este, y tuvo ahí algunos detalles que, que, un vuelo donde rebota sobre las cuerdas y cae sobre Adam Pearce, pero, pero como un poco descompuesto, ¿no? Entonces, ahí, ahí le echa una colmillada a Adam Pearce y le gana el gache, ¿no? Ahí, ¿cómo le fue? ¿Cómo, cómo, cómo, qué nos puede contar? Sí, sabes de que, desafortunadamente, como te lo explicaba, por ser tan alto y ser tan pesado, pero soy ágil, necesito, en mi caso, yo necesito que las cuerdas estén bien tensadas, y yo recuerdo que un día, yo me acerqué a conocer el ring, y vi que las cuerdas estaban flojas, entonces, les pedí que si, por favor, para mi lucha, podían estar apretadas por mi peso, mi tamaño, y porque uso mucho las cuerdas, en ese entonces. Entonces, se da cuenta que me dijeron, sí, no te preocupes, cuando vayas a luchar, las cuerdas están apretadas y todo. Como lo dices tú, subo al ring, y para mí, como lo amo tanto, para mí subir al ring es algo, no te lo puedo explicar, es una explosión de emociones, en mi caso. Entonces, nunca pensé que, las cuerdas, nunca me acordé que las cuerdas estuvieran bien o no. Recuerdo que deposité, coloqué a Aaron Pierce en la lona, y brinqué a la cuerda, pero cuando caí de sentón, normalmente yo caigo de sentón, y la misma cuerda me rebota, por mi peso, el tamaño y la tensión de las cuerdas. Como esas cuerdas estaban tan flocas, recuerdo que la tercera llegó casi hasta la segunda cuerda. Entonces, eso fue lo que me descontroló a mí. El momento de dar la maroma, yo caí de lado, entonces ya tuve un golpe. De hecho, con ese golpe duré como tres meses, con dolor de cuello. Entonces, para mí era mejor perder la lucha que seguir, y lastimarme más. Pero fue una muy buena experiencia. Ya había tenido la oportunidad de luchar con Aaron Pierce en anteriores ocasiones, como lo fue en el NOAA aquí en Estados Unidos, y allá en México también. No sé si recuerdas que Blue Demon llevó en el NOAA a México. Así es. Ya lo conocía de mucho tiempo, y tuve varios encuentros con él. Solo que en ese, ahora sí que la suerte no estuvo en mi lado, me golpeé y perdí. Sí. Sí. Pero no podemos perder de vista que usted lleva a cabo las ejecuciones aéreas, y se avienta un mortal usted desde la esquina muy padre. Sube al esquinero y se avienta mortal atrás. De hecho, en esa lucha con Adam Pierce, lo lanza, y ese fue muy efectivo. Sí, a pesar de que, no sé si viste el video, él tiraba a matar. A través de mí, en cuanto me aventó, creo que hasta me aventó los pies con sus manos, porque él lo que quería era terminar conmigo rápido. Era una oportunidad para él o para mí. Y el que ganaba se quedaba ahí, ¿no? Desafortunadamente, en este caso para él, él me ganó la lucha, pero yo tuve más puntos a mi favor, pero al final de cuentas no me quedé. Pero sí, sí recuerdo que después me pegué. No sé si el golpe del cuello fue primero, que esa maroma o viceversa, pero sí recuerdo que fue eso. Pero recuerdo yo que él sí me tiraba a matar, porque cuando yo brinqué de la esquina, todavía me aventó los pies. Así es, corre él al esquinero. Bueno, corre usted, lo evita, pero Adam Pearce lo barre con las manos y usted se va para atrás y ahí se golpea el cuello. Sí, 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 recuerdo muy bien eso, porque yo sentí que me aventó las piernas hasta cuando dije, no, este me está tirando a matar. Y aparte él era más pesado que yo, obviamente. Sí. Unos 30 kilos más que yo. Así es. Entonces, desafortunadamente yo perdí, él ganó, no se quedó él, no me quedé yo. Bueno, cosas, ahora sí que cosas del destino, ¿no? Pero después viene su revancha, porque más adelante usted logra ganar el campeonato welter de NWA. Para mí ese es uno de los cinturones más valiosos que puede haber en la lucha libre. Los que son de siglas NWA tienen mucha historia. Y usted logra ganarle a un luchadorazo como lo es Cassandra, ¿no? Y también a un joven que viene empujando fuerte como lo es Bobby Zavala, en un triangular. Entonces, con mucho tesón, con mucha inteligencia y con mucha condición física, usted logra vencer a estos dos oponentes y coronarse como campeón welter de NWA. NWA, ¿qué nos podría comentar sobre eso? Sí, esa fue una lucha muy especial, ¿no? He tenido infinidad de luchas en contra de Cassandro. Obviamente los dos somos de aquí. Bueno, él es del Paso, yo soy de Juárez, pero al final de cuentas los dos somos de Juárez, ¿no? Entonces he tenido muchos encuentros manos a manos con él y siempre han sido buenos. A pesar de su estatura, él es una persona que sabe muchísimo. Es grande. Ahora sí que al ser pequeño, pero él es muy grande, arriba del ring, su inteligencia, su sabiduría. Entonces, cada vez que me he enfrentado contra él han sido luchas buenísimas, ¿no? Ahora sí que hasta sacamos chispas. En esta ocasión estaba Bobby Zavala también. Como le dijiste tú, venía empujando fuerte, venía del consejo mundial joven, con mucha condición. Entonces fue una lucha muy interesante. Fue dura, fue aguerrida, fue ahora sí que de llaves. Entonces para mí fue especial, ¿no? Especialmente por haber ganado el campeonato de NWA, que lo tuvo, ¿cómo se llama el papá de Cody Rose? Dusty Rose, personas así que yo llegué a mirar. Es un campeonato con mucha historia. Entonces el yo saber que lo gané para mí era un gran orgullo, ¿no? Normalmente, no sé si esté bien o esté mal, pero en lo personal no es como que me interesa mucho como los campeonatos o cosas así. Pero para mí el haber ganado un campeonato de esa magnitud, como lo dijiste tú, por la historia que tiene, por la compañía la que fue fundada, y las personas que lo tuvieron es algo muy diferente. Ya hoy en día hay muchas empresas, ¿no? Y todos tienen campeonatos de parejas, de tríos, de que esto, que lo otro, y la fregada, ¿no? No soy una persona que le interesen los campeonatos, pero en este caso sí era un campeonato muy especial y que lo han tenido diferentes personas. También lo tuvo Blue Demon, lo tuvo Cassandro, la persona que se lo gané. En ese entonces el campeón era Cassandro. Eso no se le gana a cualquier persona. Y saber que tengo ese logro más en mi carrera es algo muy especial. Magno, después empieza usted a peregrinar por muchas promociones independientes, llega a Lucha Libre League, y la verdad de una forma muy destacada. ¿Qué es lo que...? Porque hoy en día hay muchísimos luchadores, en Estados Unidos, en México, hasta en Sudamérica. Muchos sudamericanos empiezan a venir también a México a la aventura de la Lucha Libre. Pero habiendo tantos luchadores, tanta cantidad de luchadores, ¿cómo podemos diferenciar a Magno de todos esos luchadores? O sea, hay mil, diez mil, cincuenta mil luchadores, pero ¿cómo podemos asomarnos? Ah, mira, ahí está Magno. ¿Qué es lo que lo hace diferente de los demás? Pienso yo que tiene, ahora sí que gracias a Dios, tiene mucho que ver mi estatura, mi peso, y más que nada entregar el corazón, ¿no? También es otra cosa, cualquier persona, vamos a decir, yo tengo un hermano y una hermana, pero no porque sea mi hermano quiere decir que yo sea igual que él. Hoy en día, la mayoría de los luchadores creo que quieren hacer lo mismo que el otro está haciendo, su compañero está haciendo. Entonces, a final de cuentas, casi todos se están viendo igual. No, cualquier persona. Yo me llamo Magno, este otro se llama Fulanito, el otro Sutanito, X cosa. Entonces, por lo tanto, tenemos nombres diferentes, tenemos una imagen diferente, tenemos que ser diferentes. Siempre he pensado así, siempre. He dicho, ¿por qué voy a querer hacer lo que esta persona hace? Sí, obviamente es lucha libre y hay muchas cosas que se repiten, pero no tienes por qué vestirte igual que él, no tienes por qué hacer lo mismo que él. Ahora sí que, si quieres crecer, sé tú mismo y demuestra algo diferente. Sí. Recuerdo cuando lo vi en TNA, que usted hacía el juego de cuerdas, agarra la mano del otro luchador, sube al esquinero, sube las cuerdas y hace un twist muy parecido al que hacía Místico cuando empezaba o últimamente también lo hace. ¿Usted empezó con ese movimiento? No, no, no te sabría decir, pero sí recuerdo que... Cuando fue lo de Shocker, ahí en ese video vi ese giro y para ese entonces Místico todavía no figuraba. La verdad no recuerdo dónde la hago. No te voy a decir que yo lo inventé, la verdad. La lucha libre ya está inventada. Obviamente hay cosas que han evolucionado, pero ya no se han inventado. Se ha evolucionado, más la lucha libre ya estaba inventada. La verdad no sé a quién se lo ha de haber visto algo. Me gusta ver videos, muchos videos de luchas japonesas. Obviamente me gusta ver mucho del Consejo Mundial de Lucha Libre de AAA de antaño, ¿no? Porque pienso que hoy en día es casi casi lo mismo sin faltarle el respeto a ningún compañero, pero creo que las de los 2000 para atrás han sido las mejores luchas, en mi opinión y en mis gustos. Entonces, la verdad, no sé a quién se lo ha de haber visto. No, no creo que lo haya inventado yo. Sí recuerdo que lo hacía. Ok, muy bien. Y recomiéndanos un libro, Magno. Ay, canijos, ahí sí te voy a fallar. Este, no, yo no leí el libro, ¿eh? Yo no leí el libro, pero mira la película y creo que tiene un libro, la película, el diario de Anna Frank. Yo recuerdo de niño esa película, me gustaba mucho, ¿no? Verlo de la historia de los judíos, los nazis, todo eso. Te digo, yo no he leído el libro, no soy bueno leyendo, no soy mucho de lectura, pero si miran la película, más dicen que la película es el mismo libro. Ok, debe tener ahí su adaptación al cine, pero debe estar basado sobre lo mismo. Siempre hay, el luchador enmascarado, siempre tiene esa cuestión del misterio. ¿Quién está detrás de la máscara? Eso no, no ha cambiado con el paso del tiempo. Yo una vez invité a unos luchadores a la escuela donde yo doy clases y siempre sale la pregunta, oye, ¿te puedes quitar la máscara? Oye, ¿nos puedes mostrar quién eres? Siempre está esa idea de quién será la persona, ¿no? ¿Usted cómo cuida eso? Porque últimamente como que se ha perdido mucho eso de que cuiden bien la cuestión de su identidad secreta porque ya después le dicen, ah, es que yo soy luchador y salen en el Facebook tapándose la cara con un emoji o nada más se ponen la mano aquí, pero pues obviamente se les ve todo lo de acá. O sea, ¿cómo cuida usted de ese aspecto? No, sí es cierto, ¿no? Sí, como dices, esto ha cambiado muchas cosas, especialmente en lo de Facebook. No te voy a decir que no, yo también he sido uno de ellos que se pone un emoji en la cara. Se tapó. Ah, bueno, ok. Se tapó totalmente mi rostro, pero no, ahora sí que no lo hago con intención de querer mostrar mi rostro. Son fotos que ya tenía y las quiero ahora sí que como compartir. No es como que para hacerlo, ¿no? Pero no, es, lo de la máscara es algo sagrado, ¿no? Para nosotros que usamos la máscara es una segunda identidad. Al final de cuentas yo me quito la máscara y yo me convierto en cualquier ser humano común y corriente, pero obviamente sin máscara. Al ponerme la máscara pues ya no sabe nadie ni quién soy. Obviamente mi familia sí sabe quién soy, ¿no? Es una ventaja por decir cuando vas a luchar a una arena, X arena, este, sales, luchas con tu máscara, ya te vas de esa arena, te quitas tu máscara, ya puedes estar en el súper, tal vez estás haciendo línea enseguida de un fanático de la lucha que no te quiere o que tal vez te quiera, ¿no? Pero es una ventaja y a la vez es una desventaja también porque la máscara es el personaje. Mientras sucede máscara, en este caso está como choker o volador, ellos ya, ahora sí que ellos ya no pueden ocultar quién son, ¿no? Pero en este caso el luchador enmascarado tiene esa ventaja de ocultar quién es y a la vez la desventaja porque si, no, no, pues yo soy X persona y tu máscara, no, pues no la tengo, la tengo en la casa. No, no es cierto, está bien mentiroso, ¿no? En este caso tengo algo. Entonces, siempre ha sido esa cultura, ese respeto a la máscara y a tu carrera más que nada. Es respetar la carrera. Ok. Ahora, ¿no? Eso es en cuestión de la identidad secreta. Pero también en la forma de vestir. ¿Debe haber algún código de vestimenta para el luchador? En WWE les exigían algún código de vestimenta para llegar a las arenas. Sí, ahí teníamos. Y dígame si para ustedes es importante llegar bien vestido a la arena como luchador. Claro, ¿no? En lo personal y no es que haya un código, pero debe ser como que en lo personal porque a final de cuentas seas que vas empezando en la lucha o ya seas una estrella, tienes que dar una buena imagen. ¿Cómo van a decir? Mira esa persona sale en la televisión y todo y vas a llegar en guaraches o ahora sí que todo trocho, ¿no? No tengo nada en contra de las personas que usen guaraches. Yo uso guaraches y todo, pero si vas a una función de lucha libre grande o pequeña, pero eres una imagen pública, tengo yo que representar lo que soy, ¿no? Ahora, si voy a ser una persona pública, tengo que dar una buena presentación de mi persona. Imagínate llegando en guaraches o en pantalonera y X cosa o algo. Pienso yo en lo personal, pienso que no se ve bien. En WWS teníamos que llegar en trajes a las arenas, teníamos que llegar vestido en traje o en ropa de, ¿cómo se dice eso? ¿Casual? Algo así. Teníamos que llegar así y salir así. Si no llegabas así, te metías en un problemón. Ah, sí, te multaban o te suspendían o te... Llamaban la atención, después era como una multa. Porque tienes que estar representando una compañía a final de cuentas. En este caso ahí, estás representando a una empresa. Te digo, ser independiente te representas tú mismo. Entonces, si quieres tener trabajo, si quieres ver bien, si quieres dar una buena imagen tuya, hay que hacer las cosas bien. Sí. ¿Qué tanta importancia, vamos a regresar tantito a WWI, ¿qué tanta importancia le dan a los promos, a los segmentos? ¿A usted qué le tocó vivir en esa cuestión? No es mucha. Nosotros teníamos una clase una vez a la semana donde te enseñaban a... Te daban como consejos, ¿no? Para hablar a la cámara o escribir tus propios promos. Pero es muy importante y de hecho eso es muchísimo más importante que saber luchar ahí. ¿En serio? ¿Tanto así? La lucha americana es más de patadas y golpes. La lucha mexicana sabemos que es espectacular, tenemos lances, tenemos el llaveo contra el llaveo. En la lucha americana también lo tienen, los luchadores que están ahí son muy buenos y están ahí porque tienen una inmensa trayectoria, ¿verdad? No le estoy quitando ningún mérito ni nada, pero en este caso hay ciertas partes que es más importante saber hablar y tener buena mercadotecnia que saber luchar. Muy bien. Magno, ¿qué es el aspecto que usted está trabajando que debe de mejorar? ¿En cuestiones de llaveo, en cuestiones de lucha aérea, en cuestiones de transmitir al público? ¿Qué es lo que usted está trabajando ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena y qué es lo que ha analizado usted que debe de mejorar? ¿Sabes qué? Yo pensé mucho en mi cuerpo, tuve un cambio drástico, ¿no? De un año para acá, entonces pienso yo que es bueno siempre entrenar de todo, mejorar en todo, pero el cuerpo fue algo que nunca me enfoqué tanto y por desgracia antes, ¿no? Ahora ya no es tanto así, pero no sé si recuerdas a luchadores de los noventas, de los ochentas, el cuerpo no era tan importante, todavía en los mil y la mayoría de mis compañeros todavía, ¿no? Por desgracia, en la lucha libre mexicana, el cuerpo no es tan importante, no tienen bonitos cuerpos, no tenemos, no teníamos, entonces para mí ahora mi enfoque fue más mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, sigo entrenando, sigo haciendo todo, o sea, eso no lo descuido, pero un enfoque más es en mi cuerpo, porque al final de cuentas es lo que te digo, es una imagen, entonces entre mejor te veas, obviamente cambia todo. Ok, y háblenos del diseño de su máscara, cómo escoge su personaje, qué quieren decir, los detalles que tiene, coméntenos un puntito. Creo que este lado, sí, este lado es, si lo acuestas, es una M, es una M escrita, y con el ojo, este lado lo hice, esta parte la hice en tributo a mi hermano, tengo un hermano que también es luchador, él se llama Fusión, entonces este es su diseño, antes mi máscara era con estos dos, con este lado en ambas partes, pero hace unos años, hace como tres años la cambié a mitad y mitad y ya me quedé así por un buen tiempo, ya no la he cambiado, pero en realidad esto significa la M, creo que un día solamente dibujando estaba yo nada más este fue como mi tercer o cuarto diseño, después del primero este fue con el que me quedé ya, con este ya, fue el que me quedé, pero tuve otros tres diferentes y dibujaba y no me gustaba y me andaba a hacer y te digo, lo usaba y bueno, no, algo necesito, algo necesito, entonces ya al último me quedé con este y te digo, ya hace como tres años le agregué esta parte, casi la mayoría de mis máscaras ahora ya es mitad mía y mitad de mi hermano, él tiene un tatuaje así igual con mitad de su máscara y la mitad mía, entonces por eso fue lo que lo hice yo la máscara, yo no tengo ningún tatuaje, sí los admiro a la persona que lo tienen, pero yo en lo personal pienso que no aguantaría uno, porque el simple hecho de tener algo así como que me tallaría o algo me desesperaría, entonces te digo, lo respeto y admiro mucho los tatuajes que tienen en persona, ¿no? entonces para mí él se hizo un tatuaje de las máscaras, para mí la forma de ahora sí que agradecérselo y representarlo fue cambiando la máscara. Sí. Dígame, ¿quién es el mejor luchador mini de toda la historia? Para usted. Hay muchos, ¿no? Este, no te sabría contestar, aparte que todos los minis son mis amigos, de hecho me llevo muy bien con ellos. Dígame uno, dígame uno. Voy a hacer un video donde los luchadores opinan sobre el mejor mini de la historia. Dígame alguno que le parezca. Dime tres opciones, dime tres opciones. Bueno, te voy a decir, Mascarita Dorada es uno de los canijos, ese chaparrito es bueno en todo aspecto, sabe luchar a ras de lona y es muy buen luchador aéreo, a pesar de su tamaño es muy fuerte también y he luchado muchas veces en contra de él. También está Suki que también por su tamañito y todas sus técnicas, su fuerza y está octagoncito también que al final de cuentas tengo muy buena relación con todos ellos, ¿no? Con los tres, pero la verdad yo pienso que Mascarita Dorada es uno de los muy buenos de que yo he visto. Antes que Arturito o algo así, la verdad yo no tuve ahora sí que el honor de verlos luchar, ni he visto videos de ellos, pero para mí en lo personal, Mascarita Dorada es Mascarita Sagrada es muy, 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 muy bueno. Perfecto. Amigos de High Sports, hoy tuvimos a Magno, un luchador con grandes características que empezó desde muy joven, que ha estado en las mejores empresas de Estados Unidos, como mencionamos al principio y en la entrevista pudieron darse cuenta, viene, viene, viene empujando fuerte, ahorita está saliendo, pues, estábamos platicando de que tuvo problemas de salud, pero ha estado en lucha libre independiente, campeón mundial de NWA, una carrera que muchos han de envidiar y eso que usted no tiene el, pues, la cuestión de la difusión, ¿no? De la, de la, de un triple A, de un consejo mundial, usted solito, se ha ido abriendo las puertas en todos lados, me, me imagino yo con una ética de trabajo, que yo no, yo no imagino que usted haya hecho todo esto sin tener una ética de trabajo y eso habla muy bien de usted y, pues, todavía está en pie de guerra para, para obtener más éxitos. Le agradezco la entrevista, Magno. No, muchas gracias, para mí es un placer, te digo, agradezco ahora sí que tu tiempo, tu entrevista, para mí es un placer haberte acompañado y ahora sí que seguimos a ser pie del cañón, ¿no? No queda otra más que recuperarse, reinventarse y ser más grande día a día. En cualquier cosa que hagamos, en cualquier carrera, tanto en los que van estudiando, los niños, los que juegan fútbol, básquetbol, X cosas, cualquier carrera que sea, no queda más que reinventarse y mejorarse día a día. Sí, bueno, señor Magno, le agradezco. No, gracias a ti, fuerte abrazo, estén bien.